La decisión de la Cancillería Panameña de postular a la ex jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, continúa generando controversia en la sociedad panameña. Abogados coinciden en que la ex procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, no es idónea para este alto cargo debido a que fue condenada en el año 2010 por un delito doloso. El artículo 52 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que para ser juez de la Corte Interamericana se requiere tener alta autoridad moral. Habría que analizar entonces con respecto al caso de la señora Ana Matilde si la condena que tuvo por el delito de abuso de autoridad por haber interceptado o pinchado conversaciones telefónicas de sus subalternos pudiese ser un conflicto con este requisito que señala la propia Convención. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece como un derecho humano fundamental la protección a la intimidad. Esta protección está recogida en el artículo 17 de ese cuerpo normativo el cual establece que nadie será objeto de injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada. Por eso resulta un absurdo que el actual gobierno pretenda nominar como candidata a juez interamericana de derechos humanos a la señora Ana Matilde Gómez. La diputada Mayín Correa también se pronunció sobre la postulación de Ana Matilde Gómez para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. La exarina anticorrupción Angélica Mayín también se pronunció manifestando que Ana Matilde Gómez es procuradora general de la nación, no está habilitada para ocupar un puesto en el Ministerio Público y en el órgano judicial porque fue condenada por un delito doloso, por lo tanto no es idónea para ocupar el cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias.